La Diputación está a punto de adjudicar la urbanización de la que pretende ser otra gran superficie de desarrollo industrial, esta vez en Río Jalavesa. En concreto se trata del polígono de Casablanca 2, junto al actual Casablanca 1. Las previsiones de la agencia foral a la agencia de desarrollo pasan por incrementar la superficie destinada a actividades económicas en la zona en 200.000 metros cuadrados con una inversión en torno a los 12 millones de euros. De estas cantidades está a punto de concluir el periodo de concurso para la construcción de la urbanización de más de tres cuartas partes de dicho terreno, unos 156.000 metros, en los que Alava Agencia de Desarrollo invertirá 6 millones de euros. Arantxa Senarruzabeite, diputada de Innovación y Promoción Económica, ha explicado el proyecto. Va a servir para dinamizar una zona que también nos parece muy interesante, no solamente por las bodegas, que ya es una realidad, el turismo, que también es otra realidad, sino que queríamos diversificar el tejido empresarial, y era un punto muy importante y atractivo para tantas y tantas empresas que solicitaban un enclave fuera de Vitoria-Gasteiz y algo alejados de la N1, porque no todas las empresas tienen que estar localizadas en los parques empresariales que tenemos puestos en marcha, sino que era un lugar muy importante. Yo creo que puede ser algo decisivo para la zona. Alava Agencia de Desarrollo también ha sacado a concurso la construcción de la necesaria subestación eléctrica para esta nueva área industrial, con un presupuesto de partida superior a los 2 millones de euros.